Mujer indicativo mío, mujer indicativo mío Mujer indicativo mío, mujer indicativo mío, mujer indicativo mío Mujer indicativo mío, mujer indicativo mío, mujer indicativo mío Mujer indicativo mío, mujer indicativo mío, mujer indicativo mío Mujer indicativo mío, 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 mujer indicativo mío i just got the x-ray singling something to me hold on just